Bajo la coordinación del alcalde municipal de San Gil y con la presencia de la Delegada Presidencial de Paz, Personero Municipal, Capitán William Bonilla del Batallón Galán, Capitán Gustavo Escobar de la Policía Nacional, Secretaría de Gobierno Patricia Pinzón, Concejales Municipales, se llevó a cabo la instalación del Consejo Territorial de Paz, Conciliación y Convivencia. Finalmente logramos instalarlo después de varios intentos que habíamos tenido de intentar reunirnos, pero dadas las circunstancias de la pandemia lo tuvimos que aplazar el año pasado, sin embargo la alcaldía venía trabajando de manera muy juiciosa desde el año pasado y pues bueno hoy finalmente nos reunimos aquí para hacer la instalación, este es el inicio de un trabajo que viene muy pero muy minucioso en la construcción de paz territorial. Este Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia en el municipio de San Gil contará con 24 consejeros que trabajarán articuladamente con los órganos del Estado en la construcción de paz. Por ejemplo en estos municipios de la provincia de Guarantá tenemos un problema de consumo de sustancias psicoactivas, ese es un problema que genera paz cotidiana porque cuando hay consumo de sustancias psicoactivas hay ilegalidad, hay afecta los temas políticos, los problemas culturales. Estamos trabajando sobre una población en la que está en riesgo que son los niños, jóvenes y adolescentes, ahora tenemos unos municipios que tienen un alto flujo de turismo, como estamos controlando y como desde el Consejo Municipal de Paz por ejemplo podemos trabajar para minorar esa problemática de paz que es el consumo de sustancias psicoactivas. Otra de las problemáticas es la violencia intrafamiliar que se vio en aumento en todo el país por los temas de confinamiento. No estábamos preparados para encerrarnos tanto tiempo con las mismas personas, la falta de ingresos genera inestabilidad y eso de alguna u otra manera termina reflejando la violencia intrafamiliar. Que los índices, insisto, no conozco los índices en estos momentos del municipio de San Gil, pero los del resto de municipios aledaños han tenido un aumento considerable en el que podemos trabajar y es ahí donde vienen los lineamientos del comisionado, del doctor Miguel y dice acompañémoslos, brindémosle la capacitación pedagógica que sea necesaria y articulémonos para trabajar con las instituciones, tanto del gobierno central como del gobierno departamental y trabajemos de manera articulada porque nada hacemos cada uno trabajando de forma independiente, hacemos mucho más si nos unimos. El Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia se creó con participación de la sociedad civil como órgano asesor y consultivo del gobierno nacional, cuya misión es propender por el logro y mantenimiento de la paz, generar una cultura de reconciliación, tolerancia, convivencia y no estigmatización y facilitar la colaboración armónica de las entidades y órganos del Estado, otorgando prioridad a las alternativas políticas de negociación del conflicto armado interno, en orden a alcanzar las relaciones sociales que aseguren una paz integral permanente. Perú a su vez es el espacio donde se proponen soluciones, se proponen políticas públicas que se quieran implementar en el municipio que aminore estas problemáticas de paz dentro del mismo municipio. Recordemos que San Gil no es un municipio que tenga problemas de conflicto armado en Colombia, pero sí tiene problemas de paz cotidiana y es ahí donde el doctor Miguel Ceballos Arevalo, el alto comisionado para la paz, ha querido venir a acompañar y decir ok, no tenemos problemas de conflicto armado, pero no tiene problemas de paz cotidiana, no tiene problemas de convivencia y es básicamente lo que se pretende acompañar aquí, lo que se pretende trabajar desde las instancias, desde los municipios.